En el programa, ¿qué le dirías tú a los seguidores del Grupo Reforma de qué es lo que deben de observar en la campaña? Yo creo que lo que hay que observar, uno, es que el voto sí cuenta. Esta idea de que no importa si voto de protesta por Andrés Manuel López Obrador porque alguien va a impedir que ocupe el puesto, porque va a venir un Mario Aburto y lo va a matar, o porque va a venir un golpe de Estado, eso me parece que es absolutamente insensato. Estamos viendo opciones, son opciones muy claras. Hay que pensar bien el voto, eso es lo único que diría yo. Pero en este momento, considerando la naturaleza del voto, particularmente en nuestro país, veo muy difícil que se descarrile la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Es el candidato ideal en un momento en que la gente se siente agraviada y esto hace casi inevitable que Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de la República. Solamente un cambio de opinión de la gente puede evitar que esto ocurra, pero en este momento yo creo que la gente está muy contenta con pensar que Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de la República. Y Andrés Manuel López Obrador tiene razón en tratar de ver cómo hago ahora para que, uno, fortalezca bien mi situación. Y si te fijas, está buscando acuerdos con grupos que antes eran la mafia del poder. Él está ofreciendo una mesa de negociación al Consejo Coordinador Empresarial sobre el tema del aeropuerto, a pesar de que pues ninguno de los dos es especialista en el tema. Bueno, tendrías que llamar a MITRE, tendrías que llamar a McKinsey, tendrías que llamar a consultores que han hecho trabajo en aeropuertos, pero no. Bueno, es con el Consejo Coordinador Empresarial, ¿por qué? Porque representa al empresariado mexicano y Andrés sabe que tiene que gobernar con el empresariado mexicano. Está haciendo sus acuerdos, claramente el gabinete que tiene y además el hecho de que tenga Alfonso Romo montando este gabinete, coordinando su proyecto de nación, es un mensaje. Y el mensaje es, ahora sí voy en serio, voy a gobernar y yo entiendo que para gobernar necesito acuerdos y ese es el mensaje que está mandando en este momento Andrés.